La frontera sur de México está saturada. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, reporta un incremento del 30% de enero a agosto del 2023, cuando registró casi 100.000 solicitudes. Migrantes cubanos, haitianos y hondureños son los principales extranjeros que se han congregado en busca de asilo político en Tapachula, en el límite de México con Guatemala, donde la Comar lidia con irrupciones, grandes filas y la entrega de documentos con apoyo de la Guardia Nacional. Daladier Anzueto, coordinador regional de Comar, reiteró el pronóstico de que se rompa el récord de solicitudes y atiendan 150.000 personas este 2023. 1.500, 1.800 personas. A partir de dos meses para acá ha sufrido un incremento casi 2.000 personas diarias. Esto requiere de todo nuestro esfuerzo. Nuestros compañeros a veces tienen que trabajar 12 horas. Entran a las 7 de la mañana y salimos a veces 7 de la noche. La cubana Arianna de la Caridad, Recio López, quien llegó a la ciudad desde hace un mes y medio, se ha percatado de la llegada de miles de migrantes que han saturado las oficinas de la Comar. Que sigan aquí haciendo la fila porque este es el único procedimiento que se puede hacer para estar legal en este país. Tienen que hacerlo obligatoriamente. Sin eso no se puede estar. ¿De manera organizada? Claro, de manera organizada, respetando las autoridades, respetando todo. Otra de las migrantes que han llegado a Tapachula es Giselys Magdaleno González, originaria de La Habana, quien obtuvo el asilo político en México y ha logrado obtener su residencia permanente, por lo que se dedica a vender alimentos junto a su esposo y a su bebé. Quieren hacer sus papeles para estar legalmente acá, para trabajar, para hacer una vida. ¿Hay muchos cubanos en la salud, no? Sí, hay miles de cubanos solicitando el asilo político y parece que quieren hacer vida acá. Muchos se van y muchos se quedan. Esta migrante de profesión es veterinaria y en Tapachula tiene una hamburguesería y dice que su vida es más tranquila y segura, a pesar de la afluencia de miles de migrantes.